... Señora, ¿sabe que a partir del 1 de abril aumenta el colectivo? ¿Casi va a rozar los 6 pesos? La verdad es que no, no tenía ni idea. ¿Lo utiliza para ir a trabajar? Sí, sabía que aumentaba, pero no tenía ni idea. ¿Es pasajera frecuente usted? Sí, sí. Bueno, a usted aparentemente dice que no lo va a tocar el aumento. Las personas que tengan la tarjeta de que sean pasajeros frecuentes no lo van a sufrir, así que un alivio. Sí, sí. ¿Cuánto está pagando ahora? Ahora estamos pagando 4,15 el pasaje. Es una barbaridad lo que están aumentando, pero bueno, lamentablemente no podemos hacer ni decir nada. Tenemos que quedar mudo. ¿Sabe que a partir del 1 de abril aumenta el pasaje? Sí, justamente estaba pensando en eso, porque la verdad que no tengo claro lo que es el pasajero frecuente y demás. Yo en estas circunstancias ahora voy a empezar a utilizar más los pasajes y me parece mal al bolsillo del trabajador, que somos siempre los que sufrimos este tipo de consecuencias. ¿Cuánto está pagando ahora usted? 4,15. ¿Lo usa para ir a trabajar? Lo uso para ir a trabajar. ¿Cuántos viajes hace todos los días? Y ahora tengo que hacer 4 viajes diarios, porque vivo en una zona donde no tengo un micro directo para ir a trabajar, tengo que tomar uno al centro y del centro a tiro federal, que es donde trabajo. ¿Esto es de lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Sabe que a partir del 1 de abril aumenta el boleto de colectivo? No, no lo había escuchado. ¿Cuánto paga ahora? 4,15. ¿Es pasajera frecuente? Sí, todos los días. Bueno, aparentemente a usted que es pasajera frecuente y tiene la tarjeta personalizada, no afectaría. ¿Lo usa de lunes a viernes? Sí. Pero no había escuchado nada. No, no preste atención. Esta semana he estado en otras cosas. Bueno, pero aparentemente a usted no le tocaría. Va a llegar casi a 5,80. ¿5,80? ¿Cuántas veces viaja por colectivo? Y uso 3 pasajes por día. A veces 4. ¿Cómo le parece el aumento? ¿Qué le parece? Y es mucho, es mucho, porque tiene que viajar todos los días y que tiene chicos, y eso es muchísimo, es muchísimo. ¿Ya de por sí esos 4,15 se hace pesado pagarlos durante todos los días cuando se viaja tanto? Se hace, sí, sí, sí. Es mucho durante el mes.